¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un mega haul de primar Lo que yo le llamo chorricompras de primar, que hace tiempo ya que no iba a primar y encontraba cositas Me lo han repartido en dos bolsitas, tampoco son tantas cosas Bueno, lo primero que saco por aquí son leggings, leggings normales y corrientes, de estos que son a 3.50 Porque esto de fregar y todo eso, esto para estar en casa es lo que yo me pongo Yo nunca estoy en pijama, la verdad, siempre estoy pues con leggings, ropa cómoda para limpiar y todo eso Y esto por 3 euros, cada dos por tres las tengo llenas de lejía de limpiar y eso Así que cada vez que voy a primar pues me suelo comprar un par de ellas Y siempre tengo nueve, cuando se me manchan pues las voy quitando También me he cogido ropa interior, de estas que traen 3 por 6 euros Lo siguiente que os enseño es este pijama tan bonito de la mini Y ya pues necesitaba uno de mangas largas, que últimamente ha venido el frío de golpe Y el pantalón es así, rosita con la mini, muy chulo Pero lo que más me gusta es que la telita ya es como de pelito, no sé si lo llegáis a apreciar ahí Que ya es como abrigadito y es como a mí me gusta, finito de arriba y abrigadito de abajo porque yo paso mucha calor Y el pijama me ha costado 13 euros Las dos cosas que la verdad que lo he visto bastante bien porque normalmente las cosas estas de Disney pues Suelen estar por separadas y suelen valer caras Lo siguiente que he comprado son esto que lo suelo comprar mucho, lo habréis visto en varios vídeos anteriores Son medias de estas que llegan a las rodillas y medias tobilleras para cuando me pongo malos letinas o algún zapato o lo que sea Estas son de brillo y estas son mate Y vale 2 euritos cada una Lo siguiente que os enseño es un paquete de estos de algodón Vale 75 céntimos Y esto pues yo creo que esto es una cosa básica que todas, 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 cada vez que vamos a primar pues metemos en la cesta Lo siguiente que os enseño es este pantalón de aquí Me costó 17 euros Es pitillito pero un negro básico Pero me gustó mucho el detallito que tiene ahí en el lateral con lentejuelitas negras Queda muy bonito puesto la verdad Que ese toquecillo de ahí le hace el pantalón pues que luzca un poquito Y como bien os digo el precio es de Y su precio es de 17 euros Lo siguiente que sale por aquí es esta beauty blender Que su precio es de 2 euros con 50 Con esta formita Y lo que más me llamó la atención es que venía en esta base con una truquicorona Así que me viene genial para esta beauty blender cuando se estropea poner la mía Está muy chula la base la verdad No sé si lo veis ahí pero pone princess Y como primar ven mis vídeos pues nos han hecho una beauty blender especial de Truquiprincess Para que la tengamos toda y os acordáis de mí cuando la tengáis en el tocador Lo siguiente que saco de la bolsita Es esta jarrita así tan graciosa que me ha llamado mucho la atención Tiene un corazón y es un portabilita de esta pequeña Y viene súper graciosa con esta cita y así Y su precio es de 1 euro con 50 Y es esta colonia que vale 3 euros con 50 Y la verdad que la voy a oler en directo Porque el primar es una locura De gente que había Si yo solamente los vi con forma de caramelo Y que estaba bien de precio Y nada más que por decoración Mereza la pena hasta de comprarlo Olerlo ahora mismo Pues huele bastante bien la verdad Huele un poquito dulce pero a la vez huele como a limpio yo Y no está mal Para un olorcito de diario está bien Y esta colonia pues se pone así Y lo siguiente y último de primar Me he comprado esto que es como de regalo Solamente por la tacita que es súper bonita Y me he dado cuenta que ahí trae otra cosa más Porque esto pesa un montón La verdad que esto para regalo está súper bonito Viene muy chulo presentado y todo Así como muy navideño Tiene un precio de 6 euros Ahora mismo Pues vamos a abrirlo a ver Que es lo que es eso de ahí Mirad que chulo Esto lo podemos guardar para Para un regalito ¿Ves? Viene ahí Pues la tacita es esta de aquí Es bastante grande Pesa un montón Ahí pone Ahí trae dibujado un unicornio Súper chulo Y pone I will live Trae aquí unas Nubes Y aquí pone Hot chocolate Aquí pone que es un set de regalo Con taza Y chocolate en polvo Y esponjita Me parece una idea súper original Para regalar Aquí dos o tres cositas que he comprado también En la tienda Lefty Y para no hacer un vídeo Aparte pues Las voy a incluir en este vídeo Lo primero que os saco de Lefty Es esta Camisa así militar Con estrellita Que está súper chula Es de manquita Corta Es así como Ancha Como bien digo es de Lefty Y cuesta 10 euros Queda muy bonita puesta Y la verdad que queda anchita No es camisa pegada Sino Es anchita Lo siguiente que os enseño También es militar Y es Este pantalón pitillo de aquí Como bien veis En tonos verdecitos Así militar No es elástico Es de tela normal Y esto cuesta 19 euros Abajo tiene un detallito De unas cremalleritas En dorado así Pero a mi me gusta más pegadito al tobillo Con unos tacones O unas manoletinas Depende Para que te lo pongas Y por último De Lefty también Este es el 6 Que es negro Básico Pero me encantan Los detallitos que trae aquí Que trae 3 botoncitos dorados A cada lado Este es el 6 Con un toquecito en los hombros Me gusta mucho Veis No es nada del otro mundo Tiene la manga normal Es negro Liso Pero Estos 3 botoncitos Que tiene aquí En el lado Pues le da un toque diferente Yo en el Zara Creo que el año pasado O el anterior Me compré también Uno negro liso Y traía los 3 botoncitos Aquí en lo que es la manga Y que es muy chulos también Y esto tiene un precio De 9 euros Y bueno Truqueros y truqueras Espero que os haya gustado Me tuve que salir de primar Súper agobiada Porque es que No se podía ni andar Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Y que como siempre os digo Pues que Nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao